Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel, defiéndenos en esta batalla. Sea nuestro guardián contra la maldad y las acechanzas del demonio. Que Dios la reprima, pedimos humildemente, y tú, príncipe de las milicias celestiales, por el poder de Dios, envía a Satanás al infierno y a todos los malos espíritus que rondan por el mundo, buscando la perdición de las almas. Amén. Gracias por vernos, no olviden suscribirse, dar like y compartir.